RRSS con Daniel Sánchez. Hola Daniel. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Estamos al aire, ¿no? Me veo, sí. ¿Cómo estás? Hola Daniel. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, te estamos viendo. Marlene Andrea, ¿cómo estás tú? Bien, gracias Daniel. Olivarín Meyer. Cuéntame, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más fuerte? ¿El italiano o el alemán? ¿Qué es lo que más empuja ahí? Uy, que mi mamá está viendo la tele, se va a enojar. Oye, es que ¿sabes qué? Tienes un pequeño problema hoy día. Hay un poquito de los dos, en el carácter alemán y en lo apasionada italiano. Bien, 44 años, ¿no? Animadora, televisión, actriz, comediante, empresaria, gente general. ¿Sabes lo que pasa online? Hoy día, hoy día estamos contra el tiempo corriendo, 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 corriendo. Solamente voy a dar algunos datos. Fíjate tú, 440.000 seguidores en tus redes sociales, mujer. ¿Te das cuenta lo que es eso, no? Importantísimo. 440.000 seguidores. Eso significa que equivale a 440 vaticanos. ¿Te das cuenta de eso, no? ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, sí, mi amor, te escucho. Estás analizando. Oye, lo que me llamó la atención fueron los dos millones de visitas casi que tiene tu canción en internet. Es impresionante. Dos millones. Sí, dos millones y medio contando todas las redes, dos millones y medio. Dos millones, es bastante, ¿no? Oye, y me llama la atención alguna cosa que había en Twitter respecto a la gente que sigues. Ahí me encontré, no sé si está la foto. ¿Está? Sí, la estábamos viendo la atención. ¿Qué tal? ¿Cuál te queda mejor? Instagram, perdón, Instagram. ¿En Instagram sigo a quién? A la Bachelet. A Don Andrónico, sí. Así es, sí. Y a la Bachelet también, sí, porque era la presidenta de Chile. Yo sigo a los presidentes porque quiero estar informada de lo que ellos escriben. Muy bien, muy bien. Yo al seguirlos me llegan los comentarios de ellos y yo quiero saber lo que ellos escriben. Perfecto. ¿Sabes qué? Me di cuenta también, revisando tus redes, Marlene, me da la impresión que como que bajaste la guardia. Estás como más tranquila, un poco más serena, más incombustible, Queen Marlene, ¿o no? Puede ser. ¿Será por esto de ser mamá, fíjate tú? Puede ser, sin duda. ¿Que te fue como bajando un poquito la guardia? Puede ser. Me contó así que me encontré con un tuit que se comentó harto respecto a que te reías mucho de alguien que te encontró gorda. Ah, y que atroz. Sí, está por ahí o no? Yo me reía de alguien. Tú te reías de alguien y decías, ay, qué felicidad, qué rey se me dio, me encontraron gorda, jaja. Y aparece una foto. Ah, no, yo no me reí de alguien, me reí de un comentario que hicieron en la gala de Viña que decían que yo estaba gorda. Sí, y también te reíste de un señor que retuiteaste o algo, le pusiste, me gusta a alguien que subió una foto del Boric durmiendo. ¿Qué pasa ahí? Porque yo estaba presente en la cuenta pública y el caballero dormía. Fuiste a la cuenta pública, claro. Sí, yo fui, entonces, no, sorry, yo fuera, estuviera ahí, creo que no está bien. Creo que uno tiene que controlar el sueño. ¿Alguna vez en la vida, no es verdad? Sobre todo hasta ahora que estamos completamente en bimbo. No, sobre todo en ese lugar, en el Congreso de Chile. Oye, aunque tú no lo quedas, Katy, ¿estás ahí o no? Sí, estoy acá, siempre. En Instagram encontré una foto de la Marlena Olivari casi completamente vestida. ¡Ah, idiota! Un video y apareció ahí y se le ven los ojos nomás. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Es posible, no? ¡Ah! ¿Te gusta eso? ¿Es un video? Sí, es un video. Es un video. Soy un capuchado. Ella es muy activa en las redes, ¿eh? En todo. ¡Ah! Oye, yo, Katy, ¿sabes que yo tengo un problema? Yo tengo un problema acá. Vamos a tener que recogerme aquí, ¿eh? Mira lo que pasa acá. Mira, mira. Yo quería pedir disculpas públicas porque la vez pasada fue muy irrespetuoso y podemos compartir el lugar, ¿cierto? Eso dicen. No sé, la Katy es la que manda aquí. ¿Queréis dar tú el lugar de si logramos o no llegar a la meta? Lo que queremos saber es si hay desafío o no hay desafío. Vamos, no sé, Nacho. ¡Llegamos, José! ¡Llegamos! ¡Hemos llegado el desafío! ¡Señoras y señores, tenemos el desafío! ¡Muy bien, muy bien! Marlene Olivari va a leer el tiempo. Va a leer el tiempo. Ahí está el 100% en versión 2018. ¿Estás lista, Marlene? Estoy súper lista. Este va a ser un momento épico. Por favor. ¿Quién es el video? ¿Quién es el video? Ya. Adelante porque el escenario es tuyo. Oye, ¿es el 100% sabés de qué es? De morbo, porque la gente es muy morbosa. Ya, tranquila, tranquila. Todos quieren ver cosas. Vamos, 3, 2, 1, acción. Lunes 25, ya vivimos la última semana de junio. Sean todas y todos bienvenidos al pronóstico del tiempo de No Culpes a la Noche. Con heladas matinales despertaron hoy en Ñuble. Dos grados bajo cero fue la mínima. En Chilean, precipitaciones se registraron entre la Araucanía y el sur austral. Incluso chubascos de agua, nieve, recibieron en Magallanes. Oh, qué frío. Mañana el sistema frontal aportará lluvias intensas y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en la zona centro y sur del país. Se cubrirá el cielo sobre las regiones del tramo en pantalla. Además, probables chubascos afectarán al fin del día en el Mauble. 5 y 12 grados las extremas en Talca. Precipitará todo el día de forma intensa en Ñuble y Bío Bío. Fuertes lluvias y vientos de hasta 70 kilómetros por hora afectarán la región de la Araucanía. El cielo estará cerrado en la región de Aysén con precipitaciones al final del día. Nevará a primera hora sobre Magallanes. Magallanes, con 3 grados bajo cero, despertarán en Puerto Huilas. Y así despedimos el próximo video del tiempo. Muy buena noche. ¡Bravo! ¡Linda! Muchas gracias, Marlene. Te pasaste, de verdad. El público también te agradece. ¡Oye, que me veo bonita! Está bacán. Te ves increíble, maravilla. Esta fue la versión de Lectura del Tiempo 2018. Gracias a todos. Espero no haberlos desilusionados. Gracias, Nacho. Y nos vemos mañana, porque mañana tenemos un nuevo capítulo de No Culpear la Noche. ¡Ya, vamos bailando! Yo me levanto a las 6 de la mañana para viajar el niño al colegio. ¡Chao, hasta mañana!